Fijate, Cordobés, la cama que le hice al chabón acá. No sé, muchas veces podría ser mover los pies. Intentá ver una jugada donde yo avanzo un peón y él tiene dos fichas gigantes en jaque, las dos. Mirá. O pierde torre o pierde reina. Le puse de anzuelo al rey, él tenía ahí el jaque. Se vino, se mandó de una. Y acaba de perder la torre. Una pena. Podría haberme comido este peón el chabón y yo perdía, no perdía nada, pero él ganaba un posicionamiento. Pero le dio tanto miedo después de la jugada. Se mandó a la reina sola ahí adelante. Sí, se quiso hacer la gran ficha el chabón. Ahora. Está pensando. No saqué de ese caballo, no saqué de ese caballo porque este caballo está acá. No, sí, 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 ya lo vi, la vi la jugada. Pero estoy pensando en otra cosa yo. Mucho lección. Sí. No, sí. No. Sí. No. No. Te saqué.